Muy buenos días, que Dios les siga bendiciendo. Acompáñenme a reflexionar estos minutos con el Espíritu Santo, hoy miércoles 28 de febrero. Ven Espíritu Santo, derrámate mis actividades para que puedas realizarlas con creatividad. Ven Espíritu Santo, guíame en esta oración, que sepa guardar silencio para poder escuchar lo que hoy me quieres decir, y así pueda ser en mi familia, apóstol de tu amor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos siempre el bien, y gocemos de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El ser humano tiene también la capacidad de hacer cosas, de prolongarse en una obra, y también allí puede derramarse el Espíritu Santo para que lo vivamos de otra manera. El Espíritu que infunde dinamismo, también influye en nuestras actividades, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos. No solo para que podamos hacerlo bien, sino para que esas actividades enriquezcan nuestra vida. Para que no sean un peso o una simple obligación. Es decir, el Espíritu Santo puede hacer que esas actividades tengan un sentido, un para qué. Un para qué profundo que nos permita hacerlas con interés, con cierto gusto, y que nos sintamos fecundos en esa actividad. Podemos hacer algo por necesidad, o porque sí. Pero también podemos hacerlo como una ofrenda de amor al Señor. O como un acto de amor a los hermanos, a la iglesia, a la sociedad. O podemos ofrecerlo al Señor por nuestra santificación. O pidiéndole algo que deseamos alcanzar. O uniéndonos con ternura a la pasión de Cristo, etc. Esto permite que no solo nos sintamos bien cuando descansamos, sino también cuando trabajamos. En este texto se nos invita a contemplar cómo el Espíritu Santo, no solo habita en nuestros momentos de oración o reflexión espiritual, sino que también influye en cada aspecto de nuestras vidas, incluso en nuestras actividades cotidianas y en nuestro trabajo. Esta perspectiva nos recuerda que somos seres llamados a vivir en comunión con Dios en todo momento. No solo en los momentos de devoción, sino también en nuestras labores diarias. Cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras acciones y nos infunda dinamismo, nuestras actividades adquieren un nuevo significado. Dejan de ser simplemente tareas a cumplir por obligación o necesidad para convertirse en oportunidades de servicio y amor hacia Dios y hacia los demás. De esta manera, cada tarea, cada trabajo realizado se convierte en una oportunidad para glorificar a Dios y contribuir al bienestar de la sociedad. Además, esta reflexión nos invita a considerar la importancia de ofrecer nuestras acciones como una ofrenda de amor al Señor, ya sea en forma de servicio a los demás, en solidaridad con los necesitados o en unidad con la pasión de Cristo. Nuestras actividades pueden adquirir un profundo significado espiritual. Al hacerlo, no solo encontramos satisfacción en el cumplimiento de nuestras responsabilidades, sino que también experimentamos una conexión más profunda con nuestra fe y un sentido renovado de propósito en nuestras vidas. Esta reflexión nos anima a reconocer la presencia del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestras vidas y a permitir que Él transforme nuestras actividades diarias en oportunidades para crecer en amor y servicio hacia Dios y hacia los demás. Oremos Dios Padre, fuente de amor y misericordia, te agradecemos por el don inestimable del Espíritu Santo que nos infunde dinamismo y guía nuestras acciones en la jornada diaria. En medio de nuestras ocupaciones y quehaceres, te pedimos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y nuestro corazón, para que cada tarea que emprendamos se convierta en una oportunidad de servicio y amor hacia ti y hacia nuestros hermanos. Concédenos, Señor, la gracia de reconocer tu presencia en cada detalle de nuestra vida cotidiana, desde el más humilde quehacer hasta las responsabilidades más exigentes. Que en cada acción encontremos un motivo para glorificarte y una oportunidad para manifestar tu amor a quienes nos rodean. Que nuestras manos sean instrumentos de tu paz, nuestros labios proclamen tu verdad y nuestros corazones se abran al amor que nos has revelado en tu Hijo Jesucristo. Que cada momento de nuestro día esté impregnado por tu Espíritu, para que nuestras acciones sean siempre un reflejo de tu voluntad y un testimonio vivo de tu amor y misericordia. Encomendamos a tu infinita bondad todas nuestras labores y preocupaciones, sabiendo que con tu gracia y ayuda podemos superar cualquier dificultad y alcanzar la plenitud de vida que nos has prometido. Que nuestra jornada de trabajo sea también un camino de santificación, donde podamos crecer en virtud y acercarnos cada vez más a ti. Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre y modelo de toda vida cristiana y de todos los santos que nos precedieron en el camino de la fe, que fortalecidos por el Espíritu Santo podamos vivir cada día según tu voluntad y contribuir así a la construcción de tu reino de amor y justicia en este mundo. Amén. Espíritu Santo, luz divina que ilumina nuestros corazones, hoy nos postramos ante tu presencia para consagrar nuestras vidas, nuestras familias y hogares a tu amor infinito. Ven Espíritu Santo y derrama tus dones sobre nosotros, inundando cada rincón de nuestro hogar con tu gracia. En humildad y con corazones abiertos nos dirigimos a ti, Señor Jesús sacramentado, presente en el Santísimo Sacramento. Te acogemos con adoración y gratitud, reconociendo tu presencia real entre nosotros. Que nuestra adoración sea constante y nuestra comunión contigo fortalezca nuestros lazos familiares. Conscientes de nuestras debilidades y limitaciones, te entregamos nuestras vidas y nuestras preocupaciones. Que tu luz disipe cualquier oscuridad que puedas echar en nuestro hogar. Queremos vivir en tu amor, siguiendo tu ejemplo de servicio y compasión. Bendice a cada miembro de nuestra familia, Señor, y llénalos con tu paz. Que nuestras acciones reflejen tu amor y que podamos ser instrumentos de tu gracia en el mundo. Con confianza y esperanza, consagramos nuestro hogar a ti, Espíritu Santo, pidiendo que tu presencia nos guíe en cada paso de nuestro viaje. Que nuestro hogar sea un refugio de amor, que nuestro hogar sea un refugio de amor, oración y unidad, donde tu paz reine siempre. Te damos gracias por tu constante compañía y por el regalo inmenso de tu amor. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva, amor, y fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas. Tú, poder de la diestra paternal. Tú, promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflaman con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al perfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos, también al Hijo conocer. Y en ti, del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria. Con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que iluminas las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego. gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana al corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su éxito. Salva al que gusta salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Por las intenciones del sumo pontífice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la conversión de los pecadores. Dios te salve, Reina y Madre. Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y lo que debemos pensar, para procurar tu gloria y el bien de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.